Hola, soy Leda Catunda, una artista brasileña. Hice esta obra de El Dorado con una idea de busca al divino, con una idea del río como un camino de agua, un camino que te va a llevar al loro o la felicidad que está siempre conectada con la agua como un elemento fundamental de la existencia. También me gustaría decir que hay una forma como las agendas que se hacen en Brasil en Ceará, que son hechas por las mujeres, que tiene esta forma como una trama que está ahí como una estructura que da soporte a toda la pieza. En este caso la hago con costura pero también con con este sistema artesanal de poner hiloses en el algodón pintado de oro, de dorado. Este es el El Dorado 2 porque hice el primer y las dos piezas fueron hechas para la muestra de la Bienal de San Paulo. Pienso que lo que se puede ver es que cada artista trata de una manera, es la cuestión del valor que ahí está presente en esta sala por el oro pero en la otra sala también por la tierra, por las papas, por el cobre, por la plata y otros valores que también estarían relacionados a la felicidad, el encuentro del El Dorado o de los valores vitales de la vida. Aquí me encantó la instalación de la pieza en esta pared de larga porque en esta Bienal que dijo, estaba muy comprimida pero aquí se estende y me encanta estar con Laura Vinci que es muy amiga, una artista que seguimos juntas en Brasil pero también a todos los otros y esta cosa como si el oro fuera la única color porque toda la sala así está y que me encantó especialmente aquellas ropas que vinieron de este museo de España y toda esta mítica que sigue y que está presente en nuestra cultura que es una cultura con raíz europea al mismo tiempo una raíz también indígena pero ahí está muy representada por esta ropa este es un tema que está muy bien esclarecido aquí en la muestra que se puede ver y tener otras ideas por las metáforas por la sugerencia de las imágenes y la constancia de la color del oro y y y y